Música Buenos días, 6 de la mañana Última etapa, último día Esta noche nos ha llovido un poco Igual, un día sí que ya me está costando, eh Qué sueño, tío Bueno, eh, a desayunar Que nos tocan 30 kilómetros corriendo Vamos Bueno, cinco minutos pa' salir, eh Ángel Jún de Pérez, José Manuel Jiménez-Walls Vamos, vamos, a tope, Jorge Vamos, vamos, vamos En corazón gritará, adelante Cinco, entrarás triunfante en la fortaleza del patadillo Cuatro, sentirás cada botín de peníscola Como una nueva conquista Tres, gozarás de tu llegada Dos, te espera la gloria templaria Uno, arriba la espada Cero, cerrito Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Co �lió should Cosimo Vamos Vamos 419 minutos Fuego 30 de media Y encaramos la primera subida seria Al castillo Arriba del castillo Y ahora de donde venimos Que pasada Jorjito Y la gente Andar y recuperar Y beber Vamos tío Casi 100 kilonechitos 1.7 Primer gel Y disotónico Primer aditamento Seguimos 8.5 8.5 Típico de carrera 45 minutos Muy rápido Como veis A 4.56 Y bueno Jugando eh Porque Jorge está aquí una letra atrás Y Vamos segundos de nuestra teoría Así que Primero nos hagan una hora Y van ahí detrás Así que No nos lo pillemos Pero hay que hacerle sufrir Así que Asegurar el podio Y ahora lo todo Tío Ya me conocéis Que Jorge está hecho un toro Tío Vamos El ritmo endiablado 11 kilómetros 55 minutos O sea Hemos pasado El 10.000 en 50 pelados De montaña Por ahora es bastante Bastante Corrible Y vas haciendo el dinero Y te has dado cuenta Mira eh De pata No estamos bastante frescos Y bueno Solo quedan 18 kilómetros Vamos Vamos con el amplio del punto Qué bonito eh ¿Qué? El kilómetro casi 14 y ahí vamos, bajando casi a mitad de la carrera, ahí vamos chicos, no llueve, pero ahí vamos, kilómetro 16 casi, 15, 200 y ahora 30 grabar, seguimos subiendo, ahora ya no hace nada de calor, lluvia guapa con la subida. ¿Qué? ¿Cómo va Jorge? Ahí vamos. ¿Bien o qué? Agancho. Vamos a cambiar el tiempo eh, entonces lluvia, granito, granito, granito. ¿Cómo le ha hecho? ¡A la lluvia! 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 ¡Qué viento! Un lluvia! ¡Medid! ¡Medid! ¡Marinated! ¡Medid! 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 ¡Ojo tremolando! El primer jinete templario, ahí tenemos la motocicleta que abre, y ahí tenemos al que va a ser primer templario, Eric Gilles Alegre, primer jinete templario en atravesar la puerta de Santa María, ahí está bendiciéndole. Ya hemos subido al castillo, mira que bonito es. ¡Vamos Jorge! ¡Vamos! ¡Ya lo tienes! A la venta, ahí pellizcola, quedan 6 kilómetros, venga tío, vamos, baja, ha tenido el macho muy muy rápida, y bueno, para recuperar, este, el suelo baja, vamos, venga que va, que somos templarios, hostia. ¡Suscríbete al canal! Chavales, un kilómetro a meta, un kilómetro a meta, ducha, mierda, no sale agua, venga, un kilómetro a meta Vamos, eh, en el castillo, hay que darle todo, mira, ahí está el castillo, vámonos ¡Vamos! ¡Bike and Run Experience! ¡Ahí los tenemos! ¡Gloria Templaria! ¡Casi! ¡Ahí los tenemos! ¡Gloria Templaria! ¡Gloria Templaria! vamos a dar masajito y aquí a ver la gente como llega y comiendo paellitas y